Un niño regresa a la vida convertido en un robot gracias a un núcleo del espacio muy poderoso, pero el presidente del país se interesará en él y hará lo imposible por conseguirlo. Por eso hoy, Astro Boy. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de un chico llamado Toby que vive en Metro City, una especie de ciudad flotante futurista que ha sido desarrollada a lo largo de los años para escapar de la contaminación de la Tierra. Gracias a su tecnología, en Metro City existe la ayuda de robots para servir a los humanos como cocineros, niñeros, constructores y hasta médicos con el fin de hacer esta ciudad el mejor lugar del mundo. Uno de los líderes de este sitio es el Dr. Tenma, que ocupa el puesto de ministro de ciencia y es catalogado como el padre de la ciencia robótica moderna. Él también es el padre de nuestro protagonista Toby, quien justamente está en clases presentando un examen sorpresa. De esta manera podemos descubrir que el chico es tan inteligente como su padre y al salir de la escuela se reencuentra con el ministro a través de un increíble holograma en forma de videollamada dentro del auto. Ahí Tenma le dice que no puede ir a casa con él ya que tiene una presentación muy importante. Por eso Toby se las ingenia para reprogramar el sistema del robot chofer que está a su cargo y lo convence de ir al ministerio de ciencia. Al llegar Toby camina detrás de su padre hasta que el mismísimo presidente y todos los guardias que lo protegen se dan cuenta de su presencia. Por eso ordenan llevarlo a una sala diferente mientras se lleva a cabo la reunión. Durante la presentación escuchamos hablar sobre la energía del núcleo azul. Una nueva fuente de energía que es mucho más fuerte y limpia que la energía nuclear con la que podrían ayudar a limpiar el planeta entero de su destrucción. Pero también existe un subproducto que surgió con el descubrimiento del núcleo azul y que es identificada por su color rojo. Esta pequeña roja es inestable y aún no se han descubierto sus verdaderos alcances por lo que podría ser peligrosa. Lo malo es que el presidente decide quedarse con la segunda opción ya que sus votantes prefieren el color rojo y de inmediato hacen una prueba de ella dentro de un gran robot. Mientras tanto Toby logra escapar de la sala en la que se encuentra encerrado logrando entrar a la sala de prueba. Ahí podemos ver que el robot con el núcleo rojo es realmente indestructible y luego de acabar con sus enemigos robots intenta ir contra los humanos. Por eso Tezma activa una protección invisible pero desgraciadamente no se da cuenta que su hijo ha quedado dentro de ella junto al robot villano. Lo peor de todo es que no puede hacer nada porque esta criatura se sale de control y en cuestión de segundos deben destruirlos salvajemente. Por desgracia el ministro descubre que Toby ha desaparecido y lo único que encuentran es su pequeña gorra roja dándonos a entender que el chico ha muerto. Con el pasar de los días Tezma decide poner en marcha un nuevo proyecto a través del ADN de su hijo así que consigue revivirlo a través de un pequeño robot que funciona como una réplica perfecta de Toby con todos sus recuerdos. Para darle vida el ministro decide usar el núcleo azul y aunque en un principio el chico no puede caminar realmente acaba de adquirir poderes indescriptibles. Esta nueva versión de Toby no está consciente de haber muerto y de ser un robot. Por eso Tezma decide evitar que asista a la escuela y en lugar de eso prefiere comenzar a enseñarlo desde casa. Pero su versión de niño se ha vuelto mucho más divertida y traviesa causando la molestia de su padre quien decide castigarlo en su habitación al descubrir un desastre en casa. Después llama al científico más importante de su laboratorio para confesarle que se ha equivocado porque este invento es totalmente diferente a su hijo. Al mismo tiempo el chico robot sale a través de la ventana de su cuarto y al caer desde las alturas descubre que puede volar. En un principio no sabe manejar muy bien esta habilidad y provoca algunos desastres en la ciudad. Por si fuera poco el presidente logra captar algunas señales en el cielo que llama su atención y decide ir tras él porque sabe que en su interior está el núcleo azul. Mientras tanto el chico se encuentra tan feliz por ese descubrimiento que decide regresar rápidamente a casa para contarle a su padre lo que puede hacer. El problema es que al llegar escucha por accidente que el ministro no quiere volver a verlo. Las cosas se peoran cuando Tezma comienza a rechazarlo diciéndole que él no es su padre porque ahora es un simple robot y que no lo quiere a su lado. Por esta razón Toby se va de allí volando hasta llegar a lo más alto de un edificio. Poco después los hombres del presidente consiguen ubicarlo y quedan sorprendidos porque este niño puede volar. De esta forma inicia la primera persecución de la película en la que nuestro protagonista se las ingenia para liberarse de sus enemigos. Resulta que el presidente está dispuesto a destruir al chico para recuperar el núcleo azul debido a todas las cosas que pueden lograr con él. Por eso le encuentra nuevamente para dispararle directamente haciéndolo caer a lo más profundo de la tierra. Horas después nuestro protagonista despierta en medio de un gran basurero y rodeado de viejos robots destruidos que fueron desechados por ser chatarras. Todos quieren adueñarse de los materiales nuevos de Toby así que comienzan a perseguirlo. Por suerte el chico robot logra liberarse de ellos pero ahora no sabe dónde se encuentra ni a dónde ir. En eso encuentra un perro robot que se emociona al verlo y comienza a jugar con él hasta llegar al borde del abismo quedando dentro de una trampa. Todo esto forma parte de un plan de unos chicos que trabajan buscando material útil de robots. Ellos se emocionan al descubrir que Toby viene de Metro City y se sorprende al descubrir que lo han echado. Entonces todos comienzan a presentarse y entre ellos conocemos a Hora. Pero de la nada un grupo de robots decide secuestrarlo ya que saben que él también es uno de ellos y están interesados en contarle algo importante. Pero lo primero que hacen es cambiarle el nombre de Toby a Astro Boy. Luego todos deciden cuál es su plan. Resulta que hay un hombre llamado Hamek que durante años ha esclavizado a los de su misma especie y por eso quieren hacerle algo horrible como venganza. Su plan es usar una pluma para hacerle... ¿Costillas? Justo ahí aparecen Kora y los demás chicos para rescatar a nuestro protagonista. Así que Astro Boy convence a sus amigos robots de dejarlo ir en secreto para ayudarlo con su plan. Mientras tanto el presidente atrapa a Tenma y al científico amigo para reclamarles por lo que han hecho y rápidamente el padre le promete que al encontrar a su hijo robot lo desactivará para devolverle el núcleo. En la tierra vemos que Astro sigue al grupo de los chicos hasta un viejo edificio abandonado en donde hay otros niños jugando por todos lados. Después llegan a una sala de construcción en donde conocen nada más y nada menos que a Hamek. Este hombre se presenta como un reparador de robots y los chicos son sus ayudantes quienes buscan desechos para colaborar en su trabajo. Él le dice que no esclaviza a los robots porque realmente los ama y le invita a cenar con ellos. De esta forma Astro descubre que Hamek realmente es un buen hombre así que no duda en compartir este momento con su grupo. Por esta razón está dispuesto a contarle que él también es un robot pero a último minuto se arrepiente de hacerlo. Esta misma noche el hombre le cuenta que hace años trabajó para el ministro de ciencias en la ciudad flotante pero luego fue despedido porque su talento intimidó al resto después se despide dándole las buenas noches como si fuera su propio hijo. Al día siguiente Astro y los chicos emprenden una nueva aventura en busca de materiales robóticos hasta que el perro robot descubre que nuestro protagonista es uno de su misma especie por eso escribe una nota en la arena para advertirle al resto pero ninguno de ellos sabe leer. Justo ahí encuentran un viejo robot gigante abandonado llamado Sock que llama la atención de Astro y sin dudarlo utiliza el poder de su núcleo para hacerlo funcionar nuevamente. Entonces lo llevan con Hamek quien queda realmente impresionado y les asigna la tarea de limpiarlo hasta dejarlo como nuevo. Con esto los chicos logran divertirse durante algunas horas y comienzan a sentirse en familia. Más tarde Astro tiene una conversación privada con Korra quien está intentando llamar a Metro City para reencontrarse con sus padres ya que ellos viven en la ciudad flotante y todos los días se preguntan si aún la recuerdan o simplemente decidieron olvidarla. Esto hace que los chicos formen un vínculo más cercano hasta el punto que Astro le confiesa que disfruta mucho el tiempo a su lado. Horas después los chicos desfilan junto a Sock para asistir a una competencia de robot. Al llegar vemos que Hamek utiliza una poderosa arma que robó al ministro de ciencia antes de ser despedido en contra de nuestro protagonista. El dispositivo puede neutralizar a cualquier robot lo que quiere decir que todo este tiempo el hombre supo que Astro no era un niño de verdad y por eso decide contarle la verdad al resto con la intención de hacerlo sentir engañado. Cuando Astro Boy despierta se encuentra en el centro de una arena siendo presentado como el nuevo robot de Metro City y el contrincante de algunos otros robots poderosos porque será el protagonista de una competencia de pelea. En su primer duelo nuestro protagonista logra obtener a victoria sin atacar directamente a su rival y en el segundo enfrentamiento también lo vemos destruir a otro robot. Pero Hamek no está dispuesta a detenerse hasta acabar con él para ganar mucho dinero. Por eso lo obliga a enfrentarse a muchos otros robots pero afortunadamente el núcleo azul hace que Astro Boy sea casi indestructible. El problema es que ahora es el turno de enfrentar a Sok. Por eso nuestro protagonista decide oponerse sin importar las consecuencias y vemos que el gigante robot simplemente lo saluda como su amigo. Entonces Hamek comienza a torturar a ambos para provocar una pelea entre ellos pero con eso solo consigue que Sok vaya en su contra y cuando está a punto de matarlo vemos que Astro Boy se lo impide porque no quiere hacerle daño a ningún humano. Por si fuera poco, el presidente ha logrado ubicarlo y de manera inesperada aparece en medio de la arena para llevárselo detenido porque aún tiene algo que le pertenece. Horas después, Tezma finalmente se reencuentra con él y sigue sin tener ningún sentimiento por su hijo. Por eso rápidamente inicia el proceso de desactivación para eliminar el núcleo de su funcionamiento aunque eso también acabe con su vida. Tezma le entrega el núcleo al presidente y a último minuto se arrepiente de esta decisión por lo que se las ingenia para recuperarlo y después logra encender el sistema de Astro Boy reconociéndolo como su verdadero hijo. Entonces le da un abrazo y le aconseja volar rápidamente para escapar. Pero las cosas se complican aún más ya que el presidente decide tomar la energía roja para encender al mismo robot del principio y se mete dentro de él para poder controlarlo. A lo lejos Astro Boy comienza a ver una destrucción en Metro City por lo que decide regresar a ella para ver lo que sucede. De esta forma descubre el malévolo plan del robot rojo en poder del presidente. Al mismo tiempo Kora y los chicos descubren este enfrentamiento y deciden robar el autobolador de Kamek porque quieren ayudarlo de alguna manera. En la ciudad flotante vemos el más épico enfrentamiento de toda la película. Nuestro protagonista logra derribar un edificio contra el villano y disparar colas ametralladoras de su trasero pero el presidente responde dándole un golpe con todas sus fuerzas. Justo ahí el villano está a punto de darle la estocada final pero afortunadamente Kora y los otros chicos han llegado para rescatar a nuestro protagonista en el autobolador. Lo malo es que el presidente se las ingenia para desactivar el sistema de la ciudad provocando su inminente caída y destrucción en la tierra. Por suerte Astro Boy logra volar rápidamente para evitar que el impacto cause muertes humanas y al lograrlo todos celebran. Pero la pesadilla aún no termina porque el robot del presidente sigue en pie y dispuesto a detener a nuestro protagonista. En pocos minutos logra retenerlo y lo encierra en su interior ya que ahora quiere fusionar ambos núcleos para volverse más poderoso. Lo que él no sabe es que esta combinación puede causar la muerte de ambos ya que se tratan de energías diferentes que se repelen. Y en primera instancia este intento no funciona. Después Tenma rescata a su hijo pero justo ahí descubrimos que el presidente ha atrapado a los demás chicos. Así que nuestro protagonista decide despedirse de él diciéndole que este es su destino y no duda en sacrificarse para salvar al resto. Cuando ambos núcleos se unen comienza a generar una reacción ultrapoderosa que destruye a ambos robots. Aunque increíblemente el presidente ha sobrevivido por ser un humano. Pero nuestro protagonista no corre la misma suerte y cuando vemos su cuerpo tirado en el césped todos comienzan a llorar por él. En medio de la tristeza aparece Sock de manera inesperada y utiliza una parte de la energía del núcleo azul que lo revivió para hacer lo mismo con Astro Boy. De esta forma logra hacerlo regresar y salvar su vida. Ayudando a encontrar su lugar en el mundo que es ser un increíble héroe robot Esto fue Astro Boy No olvides darle like comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.